Por otra parte, continúa el plan Retorno de los Viajeros en esta Semana Mayor. Karina Chacón se encuentra en la Terminal de Transportes de Bucaramanga. Karina, buenas tardes. ¿Cómo transcurre el regreso de los viajeros? Así es, buenas tardes. Los saludo desde la Terminal de Transportes en Bucaramanga, donde muchos viajeros esperan retornar a sus hogares y otros llegar hacia sus destinos de trabajo después de unas vacaciones en esta Semana Santa. Pues miren, como ustedes pueden observar, este es el panorama que se vive en estos momentos en la Terminal de Transportes. Muchos viajeros esperan salir a las diferentes ciudades de Colombia. Vamos a hablar con uno de ellos. Buenas tardes. Estamos en vivo para Oriente Noticias. ¿Cómo es su nombre y hacia dónde se dirige? Muy buenas tardes. Mi nombre es Pedro Álvarez. Nos dirigimos hacia Medellín. ¿Y cómo fue la compra? ¿Fue engorroso? ¿Le tocó esperar mucho? ¿Le ha tocado esperar? No, ha sido fácil la movilización. Muchísimas gracias, don Pedro. Vamos a hablar con otra persona que se dirige hacia otra ciudad de Colombia. Buenas tardes. Su nombre, por favor, y hacia dónde se dirige. Buenas tardes. Mi nombre es Lógicantillo. Me dirijo a la ciudad de Barranca Bermeja. ¿La compra del tiquete le demoró? ¿Le ha tocado esperar bastante? No, señorita. Una vez llegamos a la cabana terminal, todo fue muy rápido y muy amable lo que nos atendió. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lois. Pues esto es lo que nos dicen los viajeros. Ha sido bastante ágil la compra de los tiquetes. Veamos las recomendaciones que nos dan también los administradores de esa terminal terrestre. Llegar a tiempo a su salida, 20 minutos antes de la salida, no llevar mucho equipaje, no viajar en estado de embriaguez y las mascotas, transportarlas en sus debidos huacales y con sus vacunas y todo eso para no tener inconvenientes con las autoridades y con los mismos con la empresa. Se está haciendo el carnet respecto de tapabucas dentro del bus. De acuerdo con el puerto terrestre, en Bucaramanga se han movilizado más de 61.000 pasajeros y alrededor de 5.000 vehículos en esta Semana Santa, aumentando la reactivación económica del transporte en la ciudad. Las ciudades que más han visitado los santandereanos en esta temporada es el Caribe colombiano y municipios aledaños como Barranca Bermeja, San Gil, Barbosa y Tunja. La costa, la costa atlántica, sobre todo Cartagena, Santa Marta y también los sitios de peregrinación, Bogotá también se acude mucho a Montserrat. Pues según los directivos de la terminal de transporte en Bucaramanga, aumentaron en un 88% las salidas de los pasajeros respecto al año 2019. Se espera que mañana, que es el día de más retorno de pasajeros, aumente en un 90%. Eso es toda la información por el momento, Karina Chacón Díaz para Oriente Noticias, estamos informando.